No prometas lo que no cumplas Las palabras se las lleva el viento Mejor lo que tú hagas no sepa Ni tu derecha, ni tu izquierda No valores por lo que ves Ni te guíes solo por interés Él levanta lo más vil del mundo Para avergonzar a los sabios Él levanta lo más vil del mundo Para avergonzar a los sabios Basta ya de sentirte derrotado Y de vivir siempre con pesimismo Reprende al diablo que es un mentiroso Porque mayor es el que está contigo Reprende al diablo que es un mentiroso Porque mayor es el que está contigo Él no dejará el justo desamparado Y su simiente que mendigue pan Él te levantará un del polvo Y te pondrá en un mejor lugar Él te levantará un del polvo Y te pondrá en un mejor lugar Él te levantará un del polvo Y te pondrá en un mejor lugar Él te levantará un del polvo Y te pondrá en un mejor lugar Él te levantará un del polvo Y te pondrá en un mejor lugar Él te levantará un del polvo Y te pondrá en un mejor lugar